Muy bien, seguimos haciendo más pochito noticias, volvemos a Patagones, vamos a conversar con el Secretario de Obras Públicas, Jorge Isaac. ¿Cómo estás Jorge? Buen día. Buen día, ¿qué tal Raúl? Muy bien. Bueno, te hemos convocado en principio, sabemos que van a cambiar el sentido algunas calles de Patagones, se están planteando lo que es Calle Colón y quisiéramos saber cómo es este plan de trabajo. Sí, en realidad, a ver, esto surge porque, bueno, nosotros estamos, por empezar en los próximos días, está firmando su contrato en estos momentos, la repavimentación de la calle Torne, está muy deteriorada en la cuadra que está pavimentada, vamos a pavimentar las cuadras que sigue hasta Marcos Mora, y Marcos Mora entre Torne y Colón. Esto, este programa de pavimentación, se priorizó esa calle porque la comisión que estudia el tránsito, está formada por gente de planificación, de consejos deliberantes, de tránsito de distintas áreas del municipio, tiene determinado, ya hace varios tiempos, la gran complejidad que tiene la calle Colón en este momento. Entonces, con la doble circulación y el doble estacionamiento. La idea, un poco, era descargar la calle Colón, haciendo la entrada de Riedma por, cuando se llega a Marcos Mora, se dobla a la derecha y de ahí se entra por Torne hasta la calle Patagonia, y ahí ya el vecino elige por dónde ir. De esa forma podría dejarse la Colón solo con manos saliendo. Pero, es decir, no es que estamos cambiando las calles ahora, sino que lo que estamos haciendo es la obra, y después el Consejo Liberante tomará, de acuerdo a las recomendaciones de la comisionesa, las decisiones de cambiar las manos y esto que es lo que, como corresponde. ¿El informe plantea solamente esta arteria o alguna otra? No, hay otras, hay otras como, vieron que se cambió la mano de la Roqueza Espeña, bueno, la idea también en el tiempo ahora, estamos licitando estos días unas obras del plan de Argentina hace, que incluyen la calle San Luis, entre Roqueza Espeña y Barbieri, con lo cual se va a poder ir por Roqueza Espeña hasta el fondo, doblar a la izquierda y ahí empalmar con la Barbieri. Nosotros lo que seguimos en la determinación de las obras del pavimento es trabajar primero las vías primarias, las vías troncales y después las que van resolviendo los problemas de tránsito que va teniendo Patagonia, es que tiene un parque importante que circula permanentemente, entonces nos lleva a esto. Así que te diría que eso es lo que hay hoy como novedoso, pero no quita que puedan ir surgiendo otros temas y teniéndose en cuenta. Está bien. Ahí cuando planteas lo de San Espeña, ¿van a también cambiar el sentido de San Espeña? Porque a partir de Bertorello hasta San Luis, como vos apuntás, es doble mano, ¿también le va a dar de un solo sentido? La propuesta original es hacerla de un solo sentido, que sea solo saliente, entonces esta era un poco la idea. Pero bueno, ya te digo, primero hay que hacer las obras. Cuando está la obra terminada y el vecino tiene opciones para circular, en ese momento se manda el proyecto al Consejo Liberante y ahí se toma la decisión. Está bien. Así funciona. La recomendación de ustedes es llevarlo adelante lo antes posible, una vez que esté la obra terminada. No, por supuesto, porque además es el pedido de la comisión, porque la comisión es la que pidió. Por eso nosotros lo pusimos en el plan de obra, ¿no? Pero bueno, es así. Está bien. Jorge, te ruego dos minutos más de tu tiempo. ¿Hay patagones que tiene serios inconvenientes, ya que estamos hablando del tema calles, con estas bocas de tormenta, las bocas de cloacas, perdón, que se hunden, y hay casos emblemáticos como el de Tucumán, no sé si vos lo tenés presente, el de Sambonini? O sea, te podrías numerar no menos de 10 o 12 en todo Patagonia, que le ponen una balandita en el medio, pero hace meses que está la balandita. Sí, hay un combo, hay problemas en las cloacas, como en Sambonini, donde hay que hacer una reparación, nosotros hemos intimado a APSA, y hay otras que le hemos tenido que hacer nosotros la reparación, porque no tenemos respuesta de la empresa provincial. Y hay otras que le roban las bocas de las tapas, es un elemento que probablemente lo venden. Claro. Si roban la tapa y se quedan... Esto nos ha pasado en algunos barrios donde de un día para otro nos encontramos con que falta la boca de registro. se llevaron la tapa, y bueno, evidentemente APSA tiene problemas para reponer esto, y bueno, le van poniendo una... ¿Cómo se llama? Una baranda. Una baranda, sí. No me sale ahora. Pero sí, una baranda para que la gente no meta la pata adentro y no se caiga con el auto. Pero la verdad es que en estos momentos cuando empiezan con estas cosas, que se roban los braceros, se roban los... Los braceros son las cajitas esas de hierro fundido donde se accionan las válvulas. Claro. Se roban la boca de registro, se roban los cables, ¿viste? Bueno, entonces empieza todo un... Además, la empresa no cuenta con el elemento para reponerlo, se complica, ¿no? Seguro. Porque nosotros tampoco lo tenemos, si no lo pondríamos, pero normalmente nosotros no tenemos boca de registro y braceros. Seguro. Por eso, pero más allá de esto, de lo que se roban, hay lugares como este, el de Tucumán, el de San Bonini, hay otros más también en Patagones que... No, no, hay... Ahí en Tucumán tienen un problema con... Ellos tienen una cañería de agua y ahí tienen problema esto. Esto viene ya de cuando se hizo la obra de cloacas, que en ese momento se rompió, después la arreglaron, lo volvieron a romper, lo volvieron a arreglar, y no, no terminan de dar con el... Y tenemos un río permanente. Claro. La verdad que es así. Ahora, yo te puedo asegurar, nosotros lo intimamos, les hacemos... Hemos logrado después de un largo tiempo que nos avisen cuando van a romper. Ya hemos avanzado en eso. Ahora, tienen como método cuando van a romper una calle, y nos avisan para que nosotros podamos tomar las medidas y avisar a la comunidad o mandar a los inspectores a avisarle a la gente de tránsito, pero no ha sido sencillo. No, no es fácil la coordinación. No, seguro. Bueno, eso es sumarle que el pueblo está detonado con caños de agua rota, ¿no? Bueno, este es el... Es decir, es casi una paradoja, Raúl. No tenemos agua y se rompen los caños, porque en un momento determinado deja de consumirse, se levanta la presión y se rompen los caños. Y bueno, ahora, por ejemplo, han reparado el que está frente a Rigoleto. Vamos a ver, esperemos que todo le viene y que no tengamos más problemas. Pero eso era un tema complejo. Y le dieron una solución bastante rápida en términos... Sí, no, pensamos nosotros que iban a tener que romper más, pero evidentemente lo han resuelto. Vino una empresa que se dedica... Es una empresa que es especialista y lo han resuelto. Así que, bueno, es un hecho alentado. Bueno, hace como tres semanas que estaba roto en Barbiri, entre Sambonini y Villegas, digamos, que también... Y sobre el medio de la calle, ¿no? Digo, lo que eso complica con el tema del tránsito pesado que anda por la zona es lo que puede hundir el problema. No, pero, Raúl, ahí en la esquina de la terminal, que vos conoces bien ahí en Barbiri, bueno, se resolvió el tema de por qué se tapaba, de por qué no funcionaba el desagüe, bueno, está todo eso. Ahora, no... La empresa que está contratada por nosotros para resolver eso no puede terminar porque a Apsa no le da... Tienen que traerle una pieza, no sé qué elemento es, que no se da con sí y no lo pueden terminar. Claro, y esto hace tres meses que está abierto más. Sí, más de tres meses, es verdad. Bueno, también yo reconozco que no es fácil conseguir piezas especiales, estamos en un momento del país donde las cosas... No es que todo el mundo las tiene en el mostrador para que vos las vayas a comprar, hay cosas que hay que pedir, las cosas que no vienen, nadie... Si llega a ser una pieza importada, olvídate, porque o no tienen precio o no te la quieren vender porque no saben cuánto vale, o no la consiguen. Bueno, son elementos con los que hay que luchar todos los días. Ahí han dado un premio, un reconocimiento a la gente de Hábitat, y alguien me decía en las últimas horas que, por más que los muchachos de Hábitat salieron con bombos y platillos a festejar, que ustedes han tenido participación dentro de ese armado. No, esto es un trabajo en conjunto. Mira, nosotros... Desde que se pone en marcha el plan Un loto de una vivienda, que lo pone en marcha la gente de Hábitat, que es un programa muy ingenioso y que yo creo que es lo que se premió. Claro. Por lo menos en... Vos fijate que en Patagonia hemos logrado prácticamente no tener problemas de tierra, cuando hay mil ejemplos en los alrededores nomás, porque se logró, mediante una política adecuada de terrenos, poner en valor y mostrarle a la comunidad que se estaba haciendo algo, se generaron 1.600 lotes, 800 nosotros, 801 privados, y bueno, lo que hemos ejecutado nosotros dentro de ese programa, el Plan Nacional de Suelo Urbano, son las obras. Nosotros sí hicimos los proyectos, presentamos, pero está dentro de un marco, de un programa que es más que la obra, es decir, que yo creo que es la vicepresión. Por eso nosotros nos sentimos partícipes de esto, pero sabemos que en realidad la responsabilidad del proyecto original, y toda esta historia, y cómo se fueron haciendo la estrella de los terrenos, y toda esta historia es la gente de Hábitat, así que está bien que ellos disfruten esto, porque siempre una caricia, viste, en estas épocas, es buena. Seguro. Hablando de terrenos, hay una cuestión de distancia privada, el conflicto entre Porretti y la inmobiliaria Angos, que hay información cruzada, y hay muchos vecinos en el medio, que algunos reclaman también propiedad ventanial, y cosas por el estilo, pero te consulto puntualmente desde el municipio, cuál es la mirada que ustedes tienen ante esa situación, porque algunos creen que en realidad el municipio podría aclarar si esos son terrenos fiscales, si realmente aquellos que reclaman propiedad ventanial cumplieron con el pago de sus impuestos en tiempo y forma para hacer un reclamo de esta naturaleza, o si simplemente con el hecho de decir, yo estuve ahí, te da el derecho a agarrarte la tierra. Mira, esto es más para que te lo responde un abogado que un ingeniero, Raúl, pero la verdad es que es un tema complejo, el tema de la tierra es un tema muy complicado. Vos escuchás todas las partes, todos tienen razón. Todos son dueños. Todos tienen razón, porque en realidad cada uno a su manera tiene su... Y eso nos va a terminar viviendo la justicia. O sea, nosotros en esto estamos viendo, yo voy a decir, espectadores de esto, porque no... Es decir, hablamos por las dos partes, pero inclusive íbamos a ejecutar con los vecinos una obra que está ahora en un... ¿Cómo se llama esto? En un impas. Hasta tanto se define algo de esto, que seguramente va a ser los próximos días. Y bueno, después veremos las obras en la vía pública, no es en los perrenos, pero bueno, veremos cómo sigue. Pero la verdad es que es un tema complejo, el tema de la tierra. La provincia de Buenos Aires tiene muchas complicaciones con el tema del uso de la tierra y el manejo. La principal es que cada cosa que vos querías hacer tiene que ir a la plata, ¿viste? Entonces ya eso se complica muchísimo. Seguro. Bueno, gracias por atendernos. No, faltas más, Raúl. Un abrazo y gracias por llamar. Que estés bien, hasta pronto. Hablamos con la Secretaría de Obras Públicas de la Administración Sara, Jorge Isaac. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos, porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo, 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina.